Julia Cejas, autora de Hanami, firmará ejemplares en nuestro stand del Salón del Cómic de Zaragoza el sábado 16 de diciembre a las 11 de la mañana. Imagina un lienzo donde la tinta traza el delicado equilibrio entre la tradición y la modernidad. Eso es Hanami. Este cómic, nacido del talento de Julia Cejas, nos transporta al corazón de Japón a través de una historia que revela la belleza en la simplicidad y la profundidad en lo cotidiano. En un espacio de apenas 19 metros cuadrados, dos culturas se entrelazan bajo el florecer de los cerezos, simbolizando el renacer y la fugacidad de la vida. Hanami no solo celebra la estación de la floración, sino que también captura esos momentos íntimos donde lo personal se convierte en universal. A través de sus páginas, Julia Cejas nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, mientras nos deleita con ilustraciones que son verdaderas obras de arte. Cada viñeta es una pincelada de emociones, un encuentro entre la nostalgia y la esperanza. Este cómic es un tributo a los lazos invisibles que nos conectan y un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos el mismo cielo. Encuentra este y otros tesoros en tagmahalcomics.com Dale a like y no olvides seguirnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!